La ruta folclórica te lleva por Colombia. Plátanos con queso y bocadillo. Ingredientes. Plátanos maduros. Queso campesino o doble crema. Bocadillo peleño o dulce de guayaba. Observaciones. Este postre tradicional de la región jundiboyacense, originalmente se prepara asando a la brasa, los plátanos con su cáscara. Por comodidad y tiempo, para esta receta hundimos el asado a la brasa. Freímos los plátanos en aceite o margarina. Cuando hayan dorado, hacemos un corte longitudinal, no muy profundo, a cada uno. Cortamos el queso en tiras y lo colocamos dentro de cada plátano formando una cama. Luego agregamos el bocadillo peleño o el dulce de guayaba. Llevamos nuevamente al fuego, aproximadamente 5 minutos, para derretir un poco el queso. Manjar de dioses. Para chuparse los dedos. Está de rechupete. Exquisito.